El origen del apellido Morales procede de los lejanos tiempos de la Reconquista, en los cuales diversos caballeros presentaron sus servicios a reyes y nobles españoles que lucharon contra los musulmanes. El apellido Ramírez es un apellido de origen patronímico, es decir, de origen patriarcal derivado del nombre de Pila, Ramiro. Por lo tanto, Ramírez significa el hijo de Ramiro. Nos remontaremos a la época de 1400, cuando en Santander, España, se fundaron las primeras doce casas nobles, llamándole al sitio El Lugar de los Morales, fundada por distinguidos guerreros de la conquista de Sevilla y Baeza, en España. En el año de 1513, el eclesiástico e historiador Ambrosio Morales, junto con otros miembros de la familia, se establecieron en América Latina, desde los primeros años de la conquista, siendo esto los orígenes de América del apellido Morales. Alrededor del año 1500, a petición de los jerarcas de la iglesia, el rey de España solicita especialistas en trabajo del oro para poder realizar los altares de la Catedral de Comayagua. Siendo así, envía a dos especialistas para dicho trabajo, y al finalizarlo, estos especialistas tendrían que regresar a España, pero solamente se regresó uno, quedándose así, el señor Coronado Ramírez, que enamorado de ese lugar, y también de una noble dama, procreó siete hijos, el cual uno de ellos es Andrés Ramírez Salavarría, que también procreó siete hijos. La descendencia de la familia Morales se remonta al siglo pasado, cuando don Felipe Morales y Doña Angelina Navarro, procrean una abundante familia, expertos en el arte, la telegrafía y oficios variados. Siendo así, que de este matrimonio, nace el 30 de agosto de 1910, Ramón Morales Navarro, en la ciudad de Guaritalempira. La descendencia del apellido Ramírez se remonta a la unión del señor Andrés Ramírez y Doña Siria Camilla, procreando así una abundante familia, llena de músicos, técnicos en oros y metales, artistas e inventores. Siendo así, que de este matrimonio, el 7 de enero de 1910, en Santa Rosa de Copán, nace María del Carmen Ramírez Milla. Para poder conocer y comprender cómo ha sido la descendencia de cada familia, conoceremos el siguiente diagrama. Música Música Como cosas del destino, Ramón y Carmela, ambos tuvieron matrimonios anteriores, que por asuntos ajenos a sus voluntades, no lograron continuar. Pero quedaron retoños, de los cuales nacen Alma Luz Morales, hija de Ramón Morales y Nicolás Ramírez, hijo de María del Carmen Ramírez, quienes cultivaron buenas relaciones familiares. Y es así, que por ser hermanos mayores, les tocó, como era de costumbre en esa época, velar por el bienestar y el buen ejemplo de los hermanos en común. Música Nace, en Santa Rosa de Copán, el 17 de octubre de 1946, Juan Ramón Morales Ramírez. Música Y cuatro años después, el 29 de noviembre de 1950, en Santa Rosa de Copán, nace Felipe Edgardo Morales Ramírez, el 19 de julio de 1952, en la ciudad de Gracia Lempira, nace Adelmo Morales Ramírez, ya que por asuntos de trabajo en esa época, los telegrafistas, al igual que en el ejército, eran enviados a trabajar donde se les ordenara, y siendo Ramón, telegrafista, tuvo que trasladarse con toda su familia a esa ciudad. Música 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 Música